Es hasta el viernes 2 de junio y ampliamos los días, va a ser de lunes a viernes de 10 a 15 las inscripciones en la oficina 4 acá de Secretaría Académica y el interno, bueno, el número de teléfono es 4676339. Recuérdenos cuáles son los requisitos, cuál es la documentación necesaria para inscribirse. Bueno, lo que está difundido en los afiches, en toda información que trasladamos, es la cuestión personal de fotocopia del DNI, de constancia de Quill, de tres fotos de 4x4 y después tiene que ver todo con, a la parte de nacimiento también, tiene que ver con los estudios que han completado. Si las personas que vienen a inscribirse no han hecho nada del secundario, es el certificado autenticado de los estudios primarios terminados y si han realizado alguna parte del secundario, es la fotocopia del libro matriz, que eso es lo que siempre insistimos, tiene que ser la fotocopia de ese libro, no un certificado así aparte. Directamente es la fotocopia de ese libro donde consta qué parte han aprobado del secundario. ¿Y han recibido muchas consultas y muchos inscriptos hasta el momento? Hemos recibido consultas, tenemos muchos inscriptos, lo que pasa es que vemos que algunas cuestiones formales de trámites todavía les está costando realizar, entonces por eso también decidimos extender la fecha y agradecemos que ustedes nos hayan venido a hacer la nota para poder difundirlo e informar que hasta el 2 de junio recibimos las inscripciones. Y destacar que luego de las inscripciones comienzan ya las actividades en los talleres. Exactamente, ya a fines de mayo nosotros les transmitimos todo el cronograma, ya se empiezan con los talleres, se inician con comunicación académica y con orientación vocacional, después hay otro taller de ese tipo y después empiezan todo lo que es la introducción a las tecnologías y lo que es orientación del aprendizaje. Eso es durante el primer cuatrimestre como una etapa de hacerles llegar y de que ellos conozcan lo que es la universidad, lo que ofrece, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y ya después, habiendo decidido la carrera, después del receso de julio ya comienzan, ahí el grupo se divide y ya comienza cada uno a trabajar con los docentes de la facultad que están a cargo de las materias, como un proceso de nivelación.